Katy Perry ya tiene fecha confirmada para España. La cantante estadounidense volverá a Barcelona el 28 de junio con Witness The Tour, la gira de su nuevo álbum Witness, que en España tendrá su único concierto en el Palau San Jordi de la capital catalana. Según ha informado la promotora, las entradas se podrán adquirir a partir del próximo miércoles 7 de marzo en las plataformas habituales, a un precio de 62 euros para las entradas de pista y de 45, 62 y 88 euros en el caso de las de grada. El single principal estableció el récord de escuchas de una artista femenina en el día de su lanzamiento en Spotify y está certificado como platino, con más de un billón de streams en todo el mundo. Katy Perry, que debutó con One of the Boys en 2008, se enrola en esta nueva gira para presentar su cuarto álbum, que en junio se convirtió en el número uno del Billboard Top 200, además de serlo también de iTunes en 46 países. Es la persona más seguida a nivel mundial en Twitter y la primera en superar los 100 millones de seguidores.